Entonces, como les explicaba en las láminas anteriores, aquí tienen una matriz de transición. Esta es la forma en que la base de datos tiene que elaborar la matriz de transición para poderla emplear como herramienta de cálculo de la PDE, que vamos a ver en la siguiente sesión. Por ahora lo que quiero es que se familiaricen con la presentación y les voy a explicar qué significa. Aquí tenemos, por ejemplo, como les he dicho, necesariamente tengo que comparar por lo menos entre dos periodos, digamos dos meses, si ustedes quieren hacerlo semanal, quincenal o con otro periodo, dos meses, aquí están los datos de los clientes que han estado en una calificación con unos días de atraso, no con calificación propiamente definida, pero con días de atraso, para ir definiendo después mi propio sistema de calificación, en un mes y cómo esa calificación ha migrado, ha transitado a la misma o a otra en el mes siguiente, inmediatamente siguiente. Por ejemplo, aquí tienen los datos de los clientes que estuvieron en el mes de febrero del 2011, cualquiera que sea la fecha, y esos mismos clientes cómo estuvieron en el mes de marzo del 2011. Entonces, si leemos del lado de arriba, el superior izquierdo hacia el inferior derecho, mirando la pantalla, tenemos aquí los clientes que han estado sin mora en el mes de febrero, y el porcentaje de los mismos que se mantienen en el mes de marzo, 95%. O sea, nada más que el 5% es el monto total de los clientes que han migrado a otra calificación. Por lo menos, no siguen en el nivel o en el rango de sin mora. Y así sucesivamente, miramos y leemos cada columna. En la segunda columna, la B, por ejemplo, tenemos que el 50% de los clientes que estuvieron en febrero en el rango de mora de 1 a 8 días, se mantiene en el mes de marzo. Los otros, el resto, el 50% restante, se ha distribuido en otras calificaciones de riesgo. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente, voy registrando en cada rango de días de mora, ese rango lo pueden definir ustedes de la manera que mejor prefieran que les permita visualizar el cambio o la transición de los días de mora de sus clientes. De un determinado tipo de crédito o de una determinada zona geográfica o una determinada actividad económica. Eso es aplicable para cualquier atributo de este manejo estadístico, dependiendo de la fortaleza de su base de datos. Lo bonito de esto, aparte de las características que ahorita empiezo a explicar, es que al final de cada columna, como ven ahí en la línea que se llama PD, nos permite tener el cálculo de la probabilidad de incumplimiento en el lapso de los 12 meses que voy a seguir haciendo esta matriz de pares de meses. Lo que vamos a encontrar entonces es que en cada columna, mejor dicho, la zona que está marcada o resaltada con color azul, nos va a determinar el porcentaje de clientes, o si quieren de saldos, dependiendo de cómo hayan configurado esta matriz, que van a quedar en incumplimiento. La sumatoria de todos esos porcentajes en azul, por ejemplo en la primera columna, determinó que sea 4.11. En la segunda columna, determinó que sea 26%. Y así sucesivamente en cada columna. O sea, sumando todos los que están debajo de la línea oblicua. Y esa es la manera de leer esta matriz. Y aquí está la explicación en alguna forma. Lo que estamos mirando aquí entonces es la variación de los días de atraso ocurridos en el periodo de un mes a otro. Y la lectura será, de acuerdo a los resultados, los que están en la zona rosada, por encima de la diagonal, es aquella que muestra la mejora de saldos. Ya que en el periodo T al T más 1, han pasado a un rating con menor número de días de atraso. Si verificamos, los que están en la zona rosada, están el porcentaje de clientes, o de saldos, repito, como lo hayan hecho, que han mejorado su calificación por número de días de atraso. Los que están en la diagonal, en la línea roja, que muestran los saldos que mantienen el rating inicial en la línea asignada. El periodo T y T más 1. Y los que están en la zona celeste o azul, como les dije antes, muestran los saldos que deterioran su calificación de riesgo, entre un mes y otro. Y como les mencioné también, la probabilidad de incumplimiento de default de cada rango se obtiene de la división del saldo deteriorado entre saldo total de rango en evaluación. Ya les mencioné los porcentajes de 4.11% y 26.0% que están para la primera columna y la segunda columna, los sin mora y los de 1 a 8 días de atraso. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar enseguida con un poquito más de detalle estas matrices de transición. ¡Gracias! ¡Gracias!